Algunos comentarios en relación a la carta. Efectivamente la carta esta es extensa en un momento crucial de nuestro país. Es extensa por la cantidad de temáticas que recorren. Nosotros hemos tenido distintos tipos de cartas, algunas que se han referido a un tema específico y otras que han recorrido un conjunto de temas. Yo acuerdo con que esta carta tenga esta lógica. Me parece que es necesario en este momento poder hacer un pantallazo sobre la cantidad de temas de la vida nacional. Creo que en ese sentido está lograda. Voy a hacer un pequeño debate con la intervención del Ido, porque desde carta abierta es imposible ejercer condicionamiento. No se puede hacer un parangón respecto de un medio que de algún modo expresa al poder dominante en la Argentina y que con sus apreciaciones o reuniones de presiones y extorsiones intentó condicionar un gobierno popular con la expresión que pueda surgir de un documento en donde se plantean pendientes y algún señalamiento que puede implicar algún aspecto crítico en el marco del respaldo pleno al proyecto. Aquí no puede haber esos condicionamientos y no depende del estilo de la escritura que se pueda entender como condicionamiento o no condicionamiento. No es lo mismo la nación como poder en el país que lo que significa carta abierta. Nosotros somos un lugar de organización de intelectuales que no participamos de los grupos de presión. La nación constituye el eje intelectual de los grupos de presión del poder tradicional de la Argentina. De manera que lo que se diga acá por la forma no puede ser equiparado con aquello. Esto es lo primero que quería discutir en relación a lo que Lido dijo y en ese sentido me parece que sí, que tiene que haber puntos de referencia en cuanto, así como que tiene que haber, y está en la carta expresado nuestro pleno alineamiento en términos de lo que se hizo en un terreno de un entusiasmo que llega a manifestar un compromiso sin condiciones a todo el proceso que hemos vivido. También corresponde, como intelectuales que somos, intelectuales libres, con aspectos críticos, poder poner algunas cuestiones, algunas cuestiones centrales que nos parecen que deben ser abordadas en el futuro. Por supuesto, estamos hablando de profundización, estamos hablando de avanzar en el proyecto, no estamos hablando de una simple continuidad. Entonces, tenemos derecho a participar en el debate para marcar rumbo, no para imponer rumbo. Desde una carta no se imponen rumbo, se marcan rumbo. Me parece que en ese sentido es absolutamente legítimo marcar algunas cuestiones que nosotros consideramos sustantivas y esenciales. En algunas cuestiones que han sido puestas pueden ser puestas en signos de interrogación. Han sido muchas cosas en la carta de respuesta que han sido puestas en términos de interrogación. En el marco de lo que son preguntas que no son inocentes, porque esas preguntas planteadas en términos de interrogación constituyen una modificación formal interesante frente a la afirmación, pero en sí mismas llegan a la afirmación. Así que, bueno, es una cuestión formal. Sí quiero hacer, en relación al debate, dos puntos que me parecen, como se han planteado, y como yo quiero plantear también, quiero decir mi posición, me parece que no deben ser, o tengo diferencias en términos de que sean modificados. El primero es la cuestión de la empresa. Sí, creo que hay que hacer ahí una modificación, porque dice empresariado local, y uno podría plantearlo, que en realidad no es, es una imprecisión plantearlo así, y entonces hay que modificarlo. Debería decirse el sector hegemónico y más concentrado de la empresariado local. ¿Qué párrafo dice el fondo? El párrafo que marcaron tanto Voronovsky como Lido. No, no, no está diciendo de página 8. La página que empieza con la emisión. Bueno, cada uno. Donde dice, aptitud y aptitud, que el sector hegemónico y más concentrado del gran empresariado local, no solo mostró no tener, sino que actuó contrariamente. Sobre ese sector, es absolutamente, sería ingenuo pensar que se puedan conquistar alianzas en función de un momento electoral o el futuro del proyecto. Han tenido, y me refiero a la asociación empresaria que lo manifiesta, a los dos bloques que lo manifiestan más exclusivamente, que son la Asociación de Empresarios Argentinos y la Mesa de Enlace, una actitud permanente de evitar las transformaciones que nosotros emprendimos durante la época. Y efectivamente, son los sectores hegemónicos, son los sectores que conducen y son los sectores que han demostrado la incapacidad, la falta de voluntad de conducir un proyecto o de articularse para poder participar en la conducción de un proyecto. Porque ahí lo que se dice es que el Estado debe conducir el proyecto y se manifiesta cuál ha sido la actitud que han tenido estos sectores, muchos de los cuales, empresarios integrantes de los cuales han sido favorecidos por el proyecto, sobre todo en los primeros años del modelo. Sin embargo, a pesar de ser favorecidos, como lo han hecho históricamente, luego les interesa, como decía Kalecki, no solamente obtener ganancias, sino conservar la dirección de la política de la Argentina. Por lo tanto, tienen un comportamiento antidemocrático. Y estas cosas, antidemocrático en el sentido esencial, en el sentido de lo que importa es la decisión ciudadana y no la decisión del gran capital concentrado. Y disputan por el poder de decisión, no solo disputan por el excelente en la economía del país. Y esa disputa por el poder de decisión se ha expresado durante todas estas últimas épocas. Tal vez la última grande, que acá está mencionada, es cuando intervinieron en el tema del caso Nisman, respaldando a Lorenzetti como si hubiera sido una víctima. Entonces, hay que hacer referencia de esta manera, no son conductores, hay que hacer referencia a cómo se han comportado, porque la construcción de un bloque popular implica también identificar con quiénes es posible y con quién no es posible. De tal manera que yo en esto yo le afirmo que el texto hay que dejarlo. Sí me parece que hay una imprecisión que hay que corregirla, no hay que emblocar a todo el empresariado y hay que hacer esa discusión. En ese sentido, bienvenido el comentario. El otro comentario es respecto de la palabra decisión. No me voy a poner exquisito en términos de que si la dejamos o no la dejamos, pero la verdad es que es la palabra que manifiesta más cabalmente de lo que se trata. Porque en las sociedades y en la carta de ese capitalista pero voy a decir y sobre todo en aquellas que tienen una concentración empresaria muy concentrada, el poder de decisión efectivamente lo toma el pueblo en la medida en que sepa tener un gobierno que tiene capacidad de construir una autonomía política y construir un poder aparte de ese poder. Confronta con ese poder porque se constituye como un poder ciudadano el sentido del poder real. Justamente lo que pasó en las épocas del neoliberalismo ha sido la subordinación del poder democrático a ese poder real y esa subordinación corresponde a la reunificación en lo que es en el marco de una democracia liberal la construcción del poder en cuanto se maneja en esa democracia en esa democracia liberal. ¿Cómo se maneja en esa democracia liberal? Hay una esfera pública reducida y hay una esfera privada muy ampliada. Esa esfera ampliada mediante el derecho de propiedad es sustraída de la decisión del poder público y por lo tanto no tiene un manejo democrático y el poder de decisión del público es sobre lugares estrechos. Justamente la ampliación de la democracia requiere un poder que se maneje escindido de ese poder real. En realidad porque ese poder real sigue existiendo y sigue teniendo influencias poderes etcétera pero esa decisión que implica esa autonomía decisión que implica autonomía decisión que significa separación que significa autonomización implica esa autonomía que tiene ese poder democrático que le permite imponer decisiones decididas por el poder ciudadano a la vez que tratar de estrechar el campo de decisión privada y ampliar el campo donde lo público tiene interés. Por eso me parece a mí que es correcta la palabra escisión se puede poner separación se puede poner autonomización pero esa palabra me parece a mí me parece correcta. en general con respecto del resto de los señalamientos yo acuerdo en relación a lo que se dice en la carta coincido con lo que Lido planteó en términos de la ausencia del tema internacional de China y Rusia pero eso hay que plantearlo. En ese marco me parece que está construida un texto que tiene su propia característica que no es para cualquier momento que carta abierta no tiene que siempre hacer cartas de este tipo que en algunas oportunidades este tipo de cartas merecen ser hechas que no siempre tiene que estar planteando temas programáticos pero que el tema programático también incluye no hay discurso sin programa a veces uno insiste en el tema del discurso a veces uno insiste en temas que tienen el carácter programático pero me parece que ubica una cantidad de reflexiones en un momento central que en realidad están debatiendo no no es que le ponen una agenda en realidad están debatiendo con una agenda que se ha hecho muy ofensiva y que es la agenda de la restauración porque lo que figura en el debate público hoy lo que se ha hecho en el debate público hoy es una ofensiva de la agenda de la restauración de la agenda de la gradualidad que quiere retornar al pasado y desde fuentes insospechadas que no solamente recorren a la oposición sino que recorren a todo el espectro político inclusive aparecen posturas racionales o razonables que por ejemplo se plantean reformulaciones en términos de la política con los fondos buitres la política con los fondos buitres es el eje de construcción de una política de autonomía por parte de la nación y debe ser sostenida en los marcos en que se ha venido haciendo hasta este momento y desde allí articulan todas las políticas económicas es una exageración tal vez no desde allí pero en este momento si es un punto crucial si es un punto crucial desde donde se articulan un tipo de actitud para el futuro político y económico de la Argentina hay algunas cuestiones que son absolutamente centrales que están planteando la continuidad de la carta que son la política de los derechos humanos el compromiso con la ley de medios hacia el futuro y también las cuestiones que tienen que ver con la actitud que se tengan frente a los fondos buitres con la política llevada hasta este momento que debe ser continuada sin cambios por el futuro gobierno aplausos 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 aplausos